En este video vamos a hablar de un poderoso carbohidrato, un poderoso cereal, tal vez el mejor de todo el planeta. Y te voy a contar los beneficios que trae para tu salud. También, ¿qué hacemos cuando comemos a diario? ¿Qué pasa en nuestro organismo? De igual manera, te hablaré de las contraindicaciones y de los riesgos. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes avena a diario? La avena es una planta herbácea. Tiene producción anual, pertenece a una gran familia de cereales, poacea. Las variedades más cultivadas en el planeta y que mejor aprovechamos es la avena sativa y la avena bizantina. Y aquella planta herbácea que se cultivaba sobre todo en Arabia, en Asia y en regiones del Mediterráneo, ha pasado a ser cultivada prácticamente en todo el planeta. Es una planta, es un nutriente de alto valor biológico. Miren ustedes, 100 gramos de avena tiene 348 kilocalorías. Pero dado que generalmente comemos la mitad, no 100 gramos, sino entre 40 y 60 gramos, entonces vamos a encontrar que tiene entre 130 y 180 kilocalorías. Eso lo hace de un valor nutritivo muy alto y de, obviamente, un aporte energético notable. Adicionalmente, tiene entre 57 y 60 gramos de hidratos de carbono, aportando, obviamente, energía necesaria para todas las funciones celulares y muy especialmente también para las funciones cerebrales. Esos carbohidratos están en forma de complejos y esos complejos son mejores absorbidos que los otros carbohidratos que tienen cadenas simples. Y adicionalmente, que un carbohidrato venga sin azúcar, eso lo hace excesivamente beneficioso para nuestro organismo. Adicionalmente, 100 gramos de avena contienen 10 gramos de fibra. El organismo necesita a diario entre 20 y 40 gramos de fibra para hacer una nutrición perfecta, posibilitando absorber los nutrientes de alto valor y compitiendo para que no se absorban otro tipo de alimentos que el organismo necesita en menores cantidades o que definitivamente no lo necesita porque el aporte está dado por otros nutrientes. 100 gramos de avena contienen 15 gramos de proteína. Miren otra forma de ingresar proteína y no de origen animal. Adicionalmente, tiene 6.4 gramos de grasa. La mayor parte de esas grasas son monoinsaturadas, una pequeña cantidad de grasas saturadas. Adicionalmente, 100 gramos de arena de avena no tienen colesterol y tienen muy poca agua. A eso se debe que cuando agregamos a, por ejemplo, las lajas de avena, inmediatamente le agregamos líquidos. Ellas se vuelven robustas, se vuelven como una especie de gel. Y eso posibilita generar un bolo alimenticio bastante bueno para los fines de la nutrición, para los fines digestivos. Entonces, al tener muy poca agua ya contenida en las lajas de avena, nosotros podemos hacer de eso una fortaleza de la avena. También contiene otros nutrientes esenciales, por ejemplo, 300 miligramos de potasio, 420 miligramos de fósforo, 4.2 miligramos de hierro, 3.5 miligramos de zinc y vitaminas B1, B2, B3, B6 y algo de B12. Definitivamente la avena es un nutriente de alto valor nutricional, energético, provee carbohidratos, provee grasa saludable, no tiene azúcares, no tiene colesterol y adicionalmente hace que el colesterol que ingresemos de otros alimentos haya una competencia en su absorción por la fibra y eso nos va a ayudar a rebajar el colesterol malo que podemos estar absorbiendo por otros nutrientes. Así es que la avena provee energía sana, no se requiere azúcares adicionalmente. Adicionalmente hace que su tránsito intestinal sea adecuado, demorándose lo que necesitamos que se demore para permitir la absorción de nutrientes. La grasa es absolutamente grasa monoinsaturada. Si esa grasa la combináramos, por ejemplo, con proteína adicional de origen vegetal y con ejercicio, ahí tenemos tres ingredientes fundamentales para ganar masa muscular. Disminuye la absorción del colesterol LDL y BLDL, dado que la fibra compite en su absorción. ¿Y qué nos ganamos con eso? Pues disminuir la posibilidad de que se agregue colesterol malo a nuestra circulación, a nuestras arterias y por ello ayuda a regular enormemente nuestro perfil lipídico. Allí en esa avena hay fibra y hay ácido linoleico. Y son ellas dos las responsables de que el colesterol malo LDL y BLDL no se absorba. Pero si eso fuera poco, tenemos adicionalmente la posibilidad de mejorar nuestra salud cardio y cerebrovascular. Y adicionalmente disminuimos las probabilidades de volvernos hipertensos. Si nosotros regulamos el colesterol malo y los triglicéridos que ayudan a formar placas de ateroma dentro de las arterias, vamos a disminuir las posibilidades de desarrollar hipertensión, por ejemplo. La avena es salud para nuestra piel. Y la razón es muy sencilla. La avena tiene poderosos antioxidantes y antiinflamatorios. El mayor de ellos se llama beta-glucano. Y va a producir una piel suave. Va a ayudar a tapar los poros de la piel. Va a ayudar en el recambio celular de la piel por ese beta-glucano. Ese poderoso antioxidante y antiinflamatorio también tiene acción en todas las células. Y va a ayudar a generar menos inflamación y a controlar los radicales libres de oxígeno. Por eso lo llamamos antioxidante. Como si eso fuera poco, la avena mejora enormemente el microbioma o microbiota de las bacterias presentes a nivel intestinal. Esas bacterias consumen avena. Y al consumir avena se vuelve probiótico. De tal manera que fermentándose esa avena ayuda a generar más bacterias saludables, saprofitas, dentro de nuestro colon. Y eso ayuda a formar, obviamente, control homeostático en la regulación de las bacterias en nuestro organismo. Eso es un poderoso ingrediente en la salud de nuestro sistema de defensas, de nuestro sistema inmunológico. Al ser probiótico, ayuda a generar esas bacterias que ayudan enormemente en el proceso digestivo. Ayudando a formar eso que llamamos el cerebro intestinal. Que piensa y que actúa en favor de todos nosotros. La avena es un poderoso saciante. Un 50 gramos de avena ayuda a que no sintamos mayor necesidad de estar consumiendo alimentos. Es saciante, ayuda a regular el apetito. Al regular el apetito, nosotros tenemos menos necesidad de estar consumiendo otro tipo de alimentos permanentemente. También, al ser saciante y controlar el apetito, vamos a tener menos necesidad de azúcares. Y entonces, regulamos mejor en el día a día ese azúcar. ¿Qué hace la avena por nosotros que la consumimos a diario? Regular azúcares, regular la absorción de grasa mala, poliinsaturada. Y de esa manera, nosotros podemos ayudar a disminuir la probabilidad de diabetes mellitus tipo 2. Ayuda a controlar la posibilidad de que me vuelva diabético. Y ya hemos dicho, ayuda a regular el tránsito intestinal de los nutrientes. De esa manera, absorbemos el agua que necesitamos, ayudamos con la fibra al tránsito intestinal, ayudamos a la absorción de nutrientes de bajo peso molecular y adicionalmente, ayudamos a absorber aquellos nutrientes que el organismo está reclamando. Cuando hay un tránsito intestinal debido, nosotros le ayudamos al organismo a absorber aquello que necesitamos y a eliminar aquello que ya tenemos repleto en nuestros depósitos. También, al ser antioxidante y antiinflamatorio, ayuda a controlar y a prevenir el cáncer. Cáncer de todo tipo, pero sobre todo gástrico, intestinal, del colon, anorectal, pero también el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Escuchen bien. Ahora bien, ¿quiénes no deberían consumir grandes cantidades de avena o hacerlo en pequeñas cantidades? Las personas que tienen enfermedad celíaca. Dado que muchas veces la avena tiene algún contenido de gluten. Si queremos evitar ese efecto de la avena, deberíamos consumir avena libre de gluten, que ya también tenemos disponible en el comercio. Otras personas que deben tener cuidado en el consumo de avena diaria son las personas que sufren de gases intestinales, eructos o flatulencia, de tal manera que no se vea incrementado ese efecto molesto para las personas. Y entonces, en ese caso, recurrimos a consumirla, no todos los días, sino entre días, y consumirla libre de gluten para que no tenga ese efecto tan molesto como son los gases intestinales. Las personas, por lo tanto, celíacas o que tienen consumo de avena con gluten, deben tener esa precaución. ¿Cómo es mejor consumir la avena? ¿Cómo mejor nos venga? En el desayuno la podemos preparar sola, agregando, por ejemplo, jugo de almendras, agregando pasas, agregando frutas saludables, sobre todo aquellas que tienen menos contenido de fructuosa. La podemos mezclar con otros alimentos. Y podemos hacer con la avena muchos alimentos. Tortas, galletas, puré de avena y acompañar un almuerzo o una comida. Es decir, se deja manejar suficientemente, variada, aprovechando su alto valor nutritivo y agregándola a otros alimentos o consumiéndola sola. La avena es tal vez el cereal mejor del mundo, el cereal que mejor nos ha regalado el planeta por su alto valor nutricional y por todo lo que hace con nosotros en la salud física, tanto cardiovascular, cerebrovascular, arterial, disminuyendo la posibilidad de hipertensión, diabetes, la posibilidad de cáncer al tener antioxidantes y antiinflamatorios. Recurra a la avena. Es un poderoso alimento y lo podemos hacer a diario. Y tiene otra ventaja enorme. Tiene bajo costo. Así es que con bajo costo nosotros nos podemos alimentar mejor y prevenir una serie de enfermedades como las que hemos anotado. Espero que esta información sea muy útil para todo y nos ayude a seguir mejorando nuestra nutrición, nuestra alimentación. Para recordar aquella frase de que somos lo que comemos. Somos los nutrientes que llevamos a nuestro organismo. Si esta información te parece importante, dale un like o me gusta el video. Comparte este video para que otras personas se puedan aprovechar de esta información y todos podamos recurrir a la avena, un poderoso nutriente. Alto valor nutritivo es lo que tiene la avena. Yo me cuido, cuido a los demás compartiendo este video. Todos nos podemos cuidar y todos deberíamos cuidar el planeta Tierra. Nos provee la avena, ese poderoso cereal, ese poderoso carbohidrato de origen natural, no procesado, de alto valor nutricional. Nos vemos en un nuevo video.